Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por AX Ballistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es lunes 5 de febrero. La meta del BIES era destinar 764 millones de dólares a créditos hipotecarios para afiliados y jubilados en 2023, pero no la cumplió. El año pasado, la colocación de estos créditos fue menor que en 2021 y 2022, cuando se entregaron 597 millones y 611 millones respectivamente. En 2023, el monto total fue de 588 millones. Total Block de Jambal tiene todo lo que los dermatólogos buscan. Por eso es la mejor opción para cuidar tu piel. Ofrece protección contra los rayos UVA y UVB, factor de protección 50 a más y fórmula hipoalergénica. Es resistente al agua y al sudor. Y además es apto para todo tipo de piel. Con Total Block, disfruta del sol cuidando tu piel. El evento de sostenibilidad más importante de Ecuador llegará en abril de 2024. Más de 7.000 personas serán testigos de un encuentro con conferencistas, empresas privadas, emprendimientos sostenibles, GATS, embajadas, cámaras binacionales y más. Todos participarán en la Cumbre de Sostenibilidad de Ecuador 2024, evento organizado por ECOS en su aniversario 30, que será un espacio para exponer las buenas prácticas y fomentar la sostenibilidad. ¡No te lo pierdas! Según PitchBook, Latinoamérica cerró 2023 con 4.000 millones invertidos en 864 operaciones de Venture Capital. A pesar de esto, hubo una disminución frente a las inversiones de 2021 y 2022 en Startups. Para 2024, habrá mayor enfoque en la eficiencia del capital y modelos de negocio rentables, así como diversificación de fuentes de financiamiento. Ecuador y Bélgica firmaron un acuerdo de seguridad para las exportaciones que se envían a la Unión Europea. Uno de los principales objetivos es proteger los envíos que se hacen desde el país al mercado europeo. Este acuerdo incluye también un intercambio de información y tecnología para vigilar los productos de exportación. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.